¡Ah, que me está atacando un bicho, cállate! ¡Tengo un pingüino! Somos felices los dos juntos. Ah, también algo que he encontrado. El traje prawn entero. Estatua. Estatua alienígena. Va a ser una base cojonuda, eso yo os lo aseguro. Va a ser una base espectacularísima. Traje prawn. Oye, a todo esto, no me hice la herramienta de reparación. Perdón por distraerme tantísimo, pero es que no me hice la herramienta. Ahora, claro, ahora que tengo un vehículo que no me puede ir a la ñonga, pues me doy cuenta. Pero no me hice la herramienta de reparación en ningún momento. Que está aquí. Goma de silicio, azufre cristalino y titanio. Uno, goma de silicio y azufre cristalino. Uno de cada, además, ¿no? Uno de cada, sí, fíjate tú. Y no me lo hago. Es que soy tonto a veces, ¿eh? Claro, como no tenía nada que reparar, pues no me lo he hecho. Ahora sí. Ahora nos vamos al punto S. A S, depósito del cuerpo, S. Este vehículo va muy rápido. Me atrevo a decir que va incluso más rápido que el Seatrack. Y si tuviéramos la mano ventosa, volábamos. ¡Oh, oh, oh! Esto lo quiero. Escáneate, por favor. Botella de ultra alta capacidad. ¡Oh, sí, señor! Y aquí hay más cositas. Como el eulogio. Vaya, vaya. Cositas, cositas. Módulo de reactor térmico de exotraje. He estado con una serie de datos que podrían ayudar a la construcción de un nuevo medio de almacenamiento. Debes seguir investigando. Vale. En eso estoy, ¿no? No me metas prisa, Alan. Lo que me faltaba. Vale, ya recuerdo esta zona. Creo que como mucho me voy a arriesgar a meterme hasta aquí. No más de esto. Esto se va a quedar aquí. Vamos a ir nadando. Porque aquí hay mucha, mucha, mucha tela. Para empezar, la uranita. ¿Esto qué era? ¿Esto se podía coger o no? Ha sido clorhídrico. Vale, muy bien. ¡No! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas, tonto! ¡No te caigas! ¡Que te mueres! ¡Que te estropeas! ¡Que te estropeas! ¡Que te estropeas! Que de momento no tengo la mejora de profundidad, capullo. ¡No, tío! Déjame, déjame, déjame. Déjame. No me mires, no me mires, no me mires. ¿Esto qué es? ¡Ah, níquel! De puta madre. Vale, creo que se llegan. Ahora es cuando digo, me he perdido. ¡Uy, cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Que te atrapa! Antes lo digo. ¡Hijo de tu puta madre! Un millón de años. Casi nos mata, tío. Casi nos mata, casi nos mata, casi nos mata, casi nos mata. Vale, bien. Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. A ver si ahora salimos con la misma facilidad. ¡Nice! Lo que tenemos aquí. ¡Esqueleto! Primera parte encontrada. Puedes soportar mucha presión. Es un buen marco para mi nueva forma. ¿Estás bien, Alan? No es fácil que miras en la forma de la forma de la forma en el compadre. ¿Es este lugar otro tipo de centenario? Es peaceful. ¡Beautiful, incluso! Como las bacterias se spread, la continuación de la vida se convirtió en un incertidumbre. Cuando salen los diálogos me callo para que vosotros también los leáis, ¿sabes? Y vamos para allá. Mira lo que tenemos ahí también nadando. ¡Hijo de puta! Aquí me morí un par de veces la primera vez que jugué. A ver, un par, más de un par. Nos vamos a nuestro traje. Y salimos aquí. Táctico, táctico. De momento, mira este gilipollas. Si se acerca, puñetazo. Mira, una nave. Proa de nave astronáutica. Ojo cuidado, porque creo que fue en esta nave que en la primera partida me morí y cuando volví se me había bugueado el traje Brown debajo de la tierra. Y literalmente me quedé sin él. El primo del Reaper está aquí. ¡Qué hijo de puta! Hay patata china, es verdad. Con que me lleve una, suficiente. Mira, abrazo taladro. Ya lo tenemos. Traje Brown, traje Brown. Bolita de Oxygen. Cortador láser. Las cajas estas que están cerradas tienen las baterías estas, así que nos viene de puta madre realmente. Chup, chup, chup. Ahí está. Uno más y las tenemos todas. Ja, ja, saludos. Vamos, que se me acaba el Oxygen, por favor. Gracias. Y el reactor nuclear le he visto ahí, por cierto. Anda, fibra sintética, de puta madre. El reactor nuclear le he visto aquí, pero ¿cómo entro? Ah, pues aquí. Escaneamos y nos vamos. Que si morimos perdemos muchas, 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 muchas cosas. De puta madre ahora mismo. A casita, a guardar lo recolectado. Vale, chicos, guardamos y salimos. ¿Por qué aparezco aquí en el agua? Uy, qué pequeñito tenemos el almacenamiento de... Ay, tenemos que plantar la patata china, ¿eh? Tenemos que plantar la patata china antes de que se nos pudra. Voy a guardar aquí un momentito la uranita, más que nada para tener espacio para coger titan... Ay, la perga, no tengo titanio. Sería una lástima, ¿sabes? Que ya que hemos conseguido la patata china, se nos pudra y la echamos a perder. Joder, aquí. ¿Por qué aquí? Porque lo digo yo. Vale. Incluso a lo mejor se queda aquí en plan redondito, bonito, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor no está ni tan mal esto aquí. Y conseguimos, si no recuerdo mal, todo lo necesario, todos los elementos necesarios para hacernos un... Un reactor nuclear. No vamos mal, ¿eh? Me tengo que hacer la conexión todavía. Tengo que poner aquí... Aquí tengo que poner una escalerita. Porque cada vez que quiero venir de aquí me tengo que salir para fuera. Vamos a hacernos dos taquillas para hacer más ampliación, ¿sabes? Tal que... Ah, vaya, vaya, vaya lagazo que me ha pegado ahí. Se me ha quedado enganchado. Engánchate de vuelta, por favor. Gracias. Aquí. Le metemos lardón mejoras. Incluso otra más le podemos meter. Le podemos meter otra más. Sí, sí, sí. Molaría taquillas más grandes en el nuevo Subnautica. Totalmente de acuerdo. ¡Hala, mira, 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 mira lo que tenemos aquí! ¡Hala, hala, hala, hala! Mira lo que... Te taladro. Te taladro, hijo de puta. ¿Cómo se llamaban estas cosas, tío? Jardín Sifonóforo. Es verdad. Toma, puñetazo. Hostia, esa da hasta la vuelta. Toma. 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 Lo he matado. ¡Ay, pobre! Cómeme los huevos. Y luego ya directamente bajamos para abajo y recogemos todo el titanio que podamos. Me cago en tu puta madre. ¡Hala! Tú también te has muerto. ¿Por qué? Porque vienes a tocarme la huevada y al final tú también te acabas muriendo. Si yo no quiero matarlos. Si yo soy un pacifista. ¡Hala! Perdón, es que Willer mide muy mal la influencia. De verdad. Ya lo sé. ¡Uy! Una señal importante que pertenece a mi gente. Compartiré contigo su ubicación. Ok, Alan. Ok, Alan. ¿Qué necesitábamos para la mejora de profundidad del traje prawn? Ah, no. Espérate. Eso se hacía en la estación de modificación. Más dos del traje prawn. Cianita. Cianita no sé dónde se consigue ahora mismo. Lástima. Creo que no me va a caber todo en la taquilla, ¿eh? Necesito otra taquilla para el titanio. Probablemente tendrá que hacer dos almacenes. Voy a ir a buscar la base que dijimos ayer de ir a buscar. Que ayer dijimos de ir a buscar una base. Que al final me encontré con la nave y me fui a ver la nave. ¡Ah! No llevo una baliza. ¿A que no? Necesito una baliza. Ahora voy a ir a encontrarla. La acabaré encontrando probablemente. Y si me voy sin baliza, a ver quién es el guapo que después la vuelva a encontrar. Y como mi orientación es la misma que la de un garbanzo, pues así me pasa. No sé si a más gente le pasará. Pero yo tengo la orientación, repito, de un puñetero garbanzo. Esto ya está muy lejos de lo que yo quiero encontrar. ¡Ay! Mira lo que hay ahí. Este no me gusta. ¿Lo ha matado de una? Hijo de puta, ¿eh? Parece un salmón. El Reaper chino. Es el Reaper del chino, sí. Tiene trazas de información sobre lo que pudo pasar con mi gente. Ok. Pues lo escaneamos y nos vamos. Escaneante. ¿Qué es el uso? Reactor de muestras del suelo. Reciclotron. A para arriba. Aquí hay otra cosa distinta. Investigación. Analizador de vida marina. Muy bien. Mira. Sacos de gel. ¡Qué bueno! Lo de los sacitos de gel me ha gustado, ¿eh? Mira cómo se prepara. Mira cómo se prepara, hija de puta. Es como un gato. Se prepara para atacarte, tío. Vale, pues vamos a seguir investigando. Porque yo quiero encontrar la puta base de Margaret, tío. ¿Dónde? No lo sé. Pero sé que es por estos pasillos. Mira. ¡Pum, pum, pum! Justito. ¿Estás en mi territorio? ¿Puedo entrar y calentarme? ¿Va a ser que no? Que no se vea, Altera. Que no se vea, Altera. Entrable, entrable. Lo he encontrado de puro milagro, ¿eh? Pero vamos, ni me lo creo que lo haya encontrado. Margaret. Como diría un español. Pues ya hemos llegado. Cúpula de cristal para habitación grande. Aquí tenemos un montonazo de cosas que escanear, ¿eh? Fragmento de habitación grande. Traje prank customizado. Algo de esto me gustaría a mí. Es que es espectacular mirarlo. A mí me gustaría algo de esto para el nuevo Subnautica. Que lo pudiera customizar. Además, como lo ha hecho ella. Que con la tontería, si te fija. Está hecho con huesos de animales. Está hecho con partes de animales. Eso me mola un montón. ¿El vampano lo tengo escaneado? Sí. Yo ya no me asusto. Eso yo ya me lo sé. Un momentazo, ¿eh? My land. Que no os iré a Altera. No soy Altera. Soy Robin Ayu. Estoy buscando información sobre mi hermana Sam. Creo que podrías cruzar el camino. ¡Bullo! Sugiero que te llevas el tiempo que necesitas. Que le ha dado de comer. Que le ha dado de comer. Me ha parecido que le ha dado de comer una tablilla azul. Fragmento de módulo de control manual de pruebas. Esto lo necesitamos. Pero... Pero basto, además. Fragmento de Snow Fox. No me construí el Snow Fox la primera vez. No, no ha sido cosa mía. No es tontería, ¿eh? Le ha dado de masticar una tablilla azul. Acechante de las nieves. Cállate. Pues nada, me voy. Pues objetivo cumplido, realmente, chicos. Yo quería encontrar esta base y ya la he encontrado. Porque más para abajo no podemos ir. No tenemos la profundidad suficiente. Mira, Alan, ¿qué dices? I hope that we can find more traces of my people soon. Yo también espero que nos encontremos pronto, Alan. Estoy contigo. We are with you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!